Llorar, llorar, otra vez, llorar, llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy linda y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, ¿sabes qué más? Adiós siempre, no te quiero que ser, y mi palabra te haré, no te encontró ni la vida, ni nadie que te comprenda, te sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, a ver el coro, era robar y robar, 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 robar Después me dijo Marguero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, ¿sabes qué más? Adiós siempre, no te quiero que ser, y mi palabra te haré, no te encontró ni la vida, ni nadie que te comprenda, te sigo siendo el rey Lo adivino del parpadeo, de las luces que no me va a bailar con el retorno Son las mismas que el bravo, con sus palientes son las horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve a volver al amor Aquí en la calle, donde me conmigo, tuya es su vida, tuya es mi cerebro La fe en la calle, donde me hable al amor La fe en la calle, donde me hable al chino, la fe en la calle, donde me hable al tiempo, por la mano que se ve Y se vea ahí, me sozobra la bruma De veinte años no es nada, que brilla mirada, mirada en la suya, que busca y no podrá vivir. Con el alma cerrada, hoy se recuerdo, lloró otra vez. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que en pobladas de recuerdos encadenan mi sonida. Pero hay vida que lo que luche, tarde o temprano detiene su anjua. Y aunque lo olvido, que todo destruye, haya amarrado mi vida y lo llevan. Cuando ha escondido mis pedazos siempre, y toda la fortuna de mi corazón. Cuando ha escondido mis pedazos siempre, y toda la fortuna de mi corazón. Cuando ha escondido mis pedazos siempre, y toda la fortuna de mi corazón. Cuando ha escondido mis pedazos siempre, y toda la fortuna de mi corazón. Y toda la fortuna de mi corazón. ¿Qué más decimos ustedes? A ver. Amando a ti. Amando a ti. Muy bien. Algún día se os hará lo que ha sido vivir. Amiga. Amando a ti. 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 Que te voy a por ti. Amé, mi amor. Amándome. 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 Muy bien. Algún día se os hará lo que ha sido vivir. Amándome. 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 Y cual chiquita me dijo. No te enamoras de nadie. No te enamoras de nadie. No te enamoras de nadie. Estim topp patrimonio de Initiative. Amándome. No te enamoras de nadie. Amándome. No te enamoras de nadie. Amándome. No te enamoras de nadie. Estamos juntos. Muy bien. ¿Qué me encanta? Ok. Elena. Si no te lo fizer ¿Aman tenés ? Ahora si A dar un día en la Como te has tenido mi A ver caballero A dar un día en la vida Que me voy a morir A dar un día en la vida Amándote, 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 amándote. Así que me brito, no tengo amores de nadie, no tengo amores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie, no, 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 no te enamores de nadie, no, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, no, 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 no,